Sib. Manzana. Sib. Manzana. Gil. Deporte. Gil. Deporte. Bagicha. Jardín. Bagicha. Jardín. Adhapak. Profesor. Adhapak. Profesor. Chintí. Hormiga. Chintí. Hormiga. Gai. Vaca. Gai. Vaca. Suar. Cerdo. Suar. Cerdo. Rakhna. Mantener. Rakhna. Mantener. Bhalu. Hoso. Bhalu. Hoso. Maus. Ratón. Maus. Ratón. Sib. Sib. Manzana. Kheel. 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 Deporte. Bagicha. 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 Jardín. Adhapak. Adhapak. Profesor. Chintí. Chintí. Hormiga. Gai. 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 Baca. Suar. Suar. Cerdo. Rakhna. Rakhna. Mantener. Bhalu. 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 Oso. Maus. 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 Ratón. Sib. Manzana. Sib. Manzana. Sib. Manzana. Gheel. Deporte. Gheel. Deporte. Gheel. Deporte. Bagicha. Jardín. Bagicha. Jardín. Bagicha. Jardín. Adhyapak. Profesor. Adhyapak. Profesor. Chintí. Hormiga. Chintí. Hormiga. Gai. Vaca. Gai. Vaca. Suar. Cerdo. Suar. Cerdo. Rachna. Mantener. Rachna. Mantener. Bhalu. Oso. Bhalu. Oso. Mouse. Ratón. Mouse. Ratón. Zebra. 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 Leon. Cher. Leon. Lomni. Zorro. Lomni. Zorro. Billi. Gato. Gato. Billi. Billi. Gato. Khargosh. Konejo. Khargosh. Konejo. Medhak. Rana. Medhak. Rana. Ghoro. 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 Caballo. Ghoro. Ghoro. Caballo. Gussa. Enojado. Kutta. Perro. Kutta. Perro. Ghari. Reloj. Reloj. Ghoro. Reloj. Zebra. 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 Cher. Leon. Lomni. Lomni. Zoro Billi Gato Khargosh Konecho Medhak Medhak Rana Ghora Caballo Gusa Enojado Kutta Perro Ghari Reloj Zebra 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 Cher León Cher León Lomri Zorro Lomri Zorro Billi Gato Billi Gato Khargosh Konecho Khargosh Konecho Medhak Rana Medhak Rana Ghora Caballo Ghora Caballo Gusa Gusa Enojado Gusa Enojado Gusa Enojado Kutta Perro Kutta Perro Perro Ghari Reloj Reloj Ghari Reloj Dwar Puerta Dwar Puerta Dwar Kaksha Salón de clases Kaksha Salón de clases Kaksha Kursi Silla Silla Kursi Silla Kursi Manzil Piso Manzil Piso Manzil Piso Lección Part Lección Lección Kitab Libro Kitab Libro Mitra Amigo Mitra Amigo Chatre Estudiante Chatre Estudiante Desk Escritorio Desk Escritorio Chak Tiza Chak Tiza Chak Tiza Dwar 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 Puerta Kaksha 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 Salón de clases Kursi 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 Silla Manzil 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 Piso Part 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 Lección Kitab Kitab Libro Mitra 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 Dwar Amigo Chatre 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 Estudiantes Desk 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 Escritorio Chak 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 puerta salón de clases cursí silla manzil piso part lección kitab libro kitab libro mitra amigo mitra amigo chatra estudiante chatra estudiante desk escritorio desk desk escritorio chuck tiza chuck tiza pool flor pool flor tan cuerpo tan cuerpo unglí dedo unglí dedo bang brazo bang brazo hat mano hat mano chehera cara chehera cara can oreja can oreja ojo 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 nariz nariz mu boca mu boca pool 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 flor tan 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 cuerpo unglí unglí dedo bang 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 brazo hat 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 mano chehera chehera cara can can oreja ang 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 ojo knock knock nariz moog moog boca pool flor pool flor flor tan cuerpo tan cuerpo unglí dedo unglí dedo bang brazo bang brazo heart hat mano hat mano chehera cara chehera cara can oreja can oreja ang ojo ang ojo knock nariz knock nariz moog boca moog boca pel pie pel pie 키 gara red gara a gara 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 dzie gara 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 pollo, machli, pez, machli, pez, gaya camans, carne de vaca, gaya camans, carne de vaca, roti, jumpan, roti, jumpan, anda, huevo, anda, huevo, alu, patata, alu, patata, candy, caramelo, candy, caramelo, per, per, pie, gardan, gardan, cuello, bojan, bojan, comida, morgui, morgui, pollo, machli, machli, pez, gaya camans, gaya camans, carne de vaca, roti, roti, jumpan, anda, anda, huevo, alu, alu, patata, candy, candy, caramelo, per, pie, per, pie, gardan, cuello, gardan, cuello, bojan, comida, bhojan, comida, comida, morgui, pollo, morgui, pollo, machli, pez, machli, pez, gaya camans, carne de vaca, gaya camans, carne de vaca, gaya camans, carne de vaca, carne de vaca, roti, jumpan, roti, jumpan, anda, huevo, anda, huevo, alu, patata, alu, patata, alu, patata, candy, caramelo, candy, caramelo, chaval, arroz, chaval, chaval, arroz, chini, azúcar, chini, azúcar, jam, jam, mermelada, jam, mermelada, jam, mermelada, paní, agua, paní, agua, paní, agua, marron, bhoora, marron, jana, sabera, 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 dhek, ber, dhek, ber, chale jao, ir, chale jao, ir, chaval, 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 arroz, chini, chini, azúcar, jam, jam, mermelada, paní, paní, agua, dud, dud, leche, mafkille, 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 lo siento, bhurá, bhurá, marrón, jana, jana, sabera, 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 sabera chini azúcar chini azúcar jam mermelada jam mermelada pani agua pani agua dudu leche dudu leche maaf ki jee lo siento maaf ki jee lo siento dhura marrón dhura marrón janna saber janna saber dek ver dek ver chale jao ir chale jao ir kahna kontar kahna kontar sundar bonita sundar bonita baatsunu escucha baatsunu escucha aie ven aie ven khala estar khala estar madad 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 ayuda giirna otoño giirna otoño bethier sentar bethier sentar call llamada call llamada llamada call Décná. Mira. Décná. Mira. Kahna. Kahna. Contar. Sundar. Sundar. Bonita. Bát suno. Bát suno. Escucha. Aie. Aie. Ven. Khara. Khara. Estar. Madad. Madad. Ayuda. Girna. Girna. Otoño. Bet-hier. Bet-hier. Sentar. Col. Col. Llamada. Décná. Décná. Mira. Kahna. Contar. Kahna. Contar. Sundar. Bonita. Sundar. Bonita. Bát suno. Eskucha. Bát suno. Eskucha. Aie. Ven. Aie. Ven. Khara. Estar. Khara. Estar. Madad. Madad. Ayuda. Madad. Ayuda. Girna. Otoño. Girna. Otoño. Bet-hier. Sentar. Bet-hier. Sentar. Col. Col. Llamada. Col. Llamada. Dekhna. Mira. Dekhna. Mira. Carva. Amargo. Carva. Amargo. Talna. Freír. Talna. Freír. Banana. Hacer. Banana. Hacer. He. Tener. He. Tener. Tang. Pierna. Tang. Pierna. Kharid. Comprar. Kharid. Comprar. Sengkana. Hornear. Hornear. Sengkana. Hornear. Chahate hain. Kerer. Chahate hain. Kerer. Phoda. Herbeer. 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 Run. Correr. Run. Correr. Carva. 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 Amargo. Talna. Talna. Frair. Banana. Banana. Acer. He. He. tener, tang, pierna, comprar, sénkana, hornear, chahate hay, carrier, phoda, hervir, run, run, correr, carva, amargo, carva, amargo, talna, freír, talna, freír, banana, hacer, banana, hacer, he, tener, he, tener, tang, pierna, tang, pierna, kharid, comprar, kharid, comprar, sénkana, hornear, sénkana, hornear, chahate hay, querer, chahate hay, querer, phoda, hervir, phoda, hervir, run, correr, run, correr, play, jugar, play, jugar, cut there, cortar, cut there, cortar, runa, llorar, runa, llorar, chalang, saltar, chalang, saltar, gao, canta, gao, canta, dhanivad, gracias, dhanivad, gracias, pahanlena, vestir, pahanlena, vestir, rukie, espere, rukie, espere, pakaar, captura, pakaar, captura, dhundhala, dhundhala, nublado, dhundhala, nublado, dhundhala, nublado, play, play, jugar, cut there, cut there, cortar, runa, 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 llorar, chalang, 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 saltar, gao, gao, canta, dhanivad, dhanivad, gracias, pahanlena, pahanlena, vestir, rukie, rukie, espere, pakaar, pakaar, captura, dhundhala, dhundhala, nublado, play, jugar, play, jugar, cut there, cortar, cut there, cortar, runa, llorar, runa, llorar, runa, llorar, chalang, saltar, chalang, saltar, chalang, saltar, gao, canta, gao, canta, gao, canta, dhanivad, gracias, dhanivad, gracias, dhanivad, gracias, pahanlena, vestir, pahanlena, vestir, rukie, espere, rukie, espere, pakaar, captura, pakaar, captura, pakaar, captura, dhundhala, nublado, dhundhala, nublado, nublado, nritya, danza, nritya, danza, dhulai, labar, dhulai, labar, rukie, detener, rukie, detener, rukie, detener, khinchna, dibujar, khinchna, dibujar, tahalo, caminar, tahalo, caminar, tahalo, caminar, tairna, nadar, nadar, bad, después, bad, después, bad, después, niche, abajo, niche, abajo, mossam, clima, mossam, clima, marna, morir, marna, morir, nritya, 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 danza, dhulai, dhulai, labar, rukie, rukie, detener, khinchna, khinchna, dibujar, tahalo, 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 caminar, tairna, tairna, nadar, bad, 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 después, niche, 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 abajo, mossam, 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 clima, marna, 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 morir, nritya, danza, nritya, danza, nritya, danza, dhulai, labar, dhulai, labar, rukie, detener, rukie, detener, khinchna, dibujar, khinchna, dibujar, tahalo, caminar, tairna, nadar, tairna, nadar, bad, bad, después, bad, después, bad, después, niche, abajo, niche, abajo, niche, abajo, moosam, clima, moosam, clima, moosam, clima, marna, morir, marna, morir, urna, volar, urna, volar, bangni, púrpura, bangni, púrpura, dhwara, por, dhwara, por, jaldi, temprano, jaldi, temprano, tay, corbata, tay, corbata, bahar, afuera, bahar, afuera, par, hen, par, hen, pasand, me gusta, pasand, me gusta, jina, vivir, jina, vivir, jina, vivir, bahut, muy, bahut, muy, urna, 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 volar, bangni, bangni, púrpura, dhwara, dhwara, por, jaldi, jaldi, temprano, tay, tay, corbata, bahar, 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 afuera, par, 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 en, pasand, 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 me gusta, jina, jina, vivir, bahut, 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 muy, urna, bolar, urna, bolar, bangni, púrpura, bangni, púrpura, dhwara, por, dhwara, por, dhwara, por, jaldi, temprano, jaldi, temprano, tay, corbata, tay, corbata, tay, corbata, bahar, afuera, bahar, afuera, par, en, par, en, pasand, me gusta, pasand, me gusta, pasand, me gusta, jina, vivir, jina, vivir, jina, vivir, bahuat, muy, bahuat, muy, bahuat, muy, sardí, frío, sardí, frío, bade, grande, bade, bade, grande, suha, seco, seco, suha, seco, poon, completo, poon, completo, accha, bueno, accha, bueno, pher, otra vez, pher, otra vez, prasan, alegre, prasan, alegre, vartman, presente, vartman, presente, vartman, presente, ganda, sucio, ganda, sucio, chota, pequeña, chota, pequeña, sardí, 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 frío, bade, bade, grande, suha, suha, seco, poon, 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 completo, accha, accha, bueno, pher, 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 otra vez, prasan, prasan, alegre, vartman, 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 presente, ganda, ganda, sucio, chota, chota, pequeña, sardí, frío, sardí, frío, sardí, frío, bade, grande, bade, grande, suha, seco, suha, seco, poon, completo, poon, completo, poon, completo, acha, bueno, pher, otra vez, pher, otra vez, pher, otra vez, prasan, sin lera, pher, otra vez, competing, para informado, para seminarnos, coso, para marinлы, ux, y sus estudiantes, parás, la vez, eh. en definitiva, les doy, gracias, pero un conjunto maestro, loo, ya, sin temen', chota, pequeña, thanda, guay, thanda, guay, upvás, rápido, upvás, rápido, malo, aquella, solo, abhiva, ahora, swach, limpiar, swach, limpiar, me, hen, me, hen, udaas, triste, mithai, dulce, mithai, dulce, asan, fácil, asan, fácil, thanda, thanda, guay, upvás, upvás, rápido, carab, carab, malo, aquella, aquella, solo, abhiva, abhiva, ahora, swach, swach, limpiar, me, me, hen, udaas, udaas, triste, mithai, mithai, dulce, asan, 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 fácil, thanda, guay, thanda, guay, upvás, rápido, malo, upvás, rápido, carab, malo, carab, malo, aquella, solo, aquella, solo, abhiva, ahora, abhiva, ahora, gotti, international, sepulstrame, hera, cola, un dicho, sopa, ���,敲, helpiar, mahi, supaya, udahun, ale, coo, apar, const ikkano, sumac, limpiar, sepulsa, limpiar Oliveira, suac, limpiar, me, hen, Jaco, limpiar, mahiu, hen, encosant, mitai, mes, hena, udas, triste, Heavenly, my, hena, cursa, mati, prip states, tell pretty, midhai, tunac, kuaya, amaį, DebtiEvet, con다� naliz, miski, pedaz, triste, mithai, conu internet, puesta, mi,ождения, bagai, cuando diguore, Los, sabran, i, tuhatko, sudan, Enjoy, me, three, Swach, limpiar Me, hen Udaas, triste Mithai, dulce Asan, fácil Com, corto Uch, alto Rahna, permanecer Cuttin, difícil Uva, joven Chal, movimiento Lamba, largo Dheema, lento Pila, amarillo Garib, pobre Com, com Corto Uch Uch Alto Rahna Rahna Permanecer Cuttin Cuttin Difícil Uva 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 Joven Chal, chal Chal Movimiento Lamba, lamba Largo Dheema 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 Lento Pila Pila Dheema 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 Amarillo Garib Pobre Cam Corto Uch Alto Rahna Permanecer Rahna Permanecer Cuttin Difícil Cuttin Difícil Juva Joven Juva Joven Chal Movimiento Chal Movimiento Lamba Largo Lamba Largo Dheema Lento Dheema Lento Pila Pila Amarillo Pila Amarillo Garib Pobre Garib Pobre Garam Caliente Garam Caliente Purana Purana Antiguo Purana Antiguo Harah Verde Harah Verde Cali Negru 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 Dhuser Gris Dhuser Gris Neela Azul Azul Bacra Cabra 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 Chati Pecho Chati Pecho Hathi Elefante Elefante Sap Serpiente Sap Serpiente Garam Garam Caliente Purana Purana Antiguo Harah Harah Verde Verde Cali 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 Negru Dhuser Dhuser Gris Neela Neela Azul Bacra 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 Cabra Chati Chati Pecho Hathi Hathi Elefante Samp 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 Serpiente Serpiente Garam Caliente Garam Caliente Purana Antiguo Purana Antiguo Jara Verde Jara Verde 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 Cabra 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 Chati Pecho Chati Pecho Hathi Elefante 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 Samp Serpiente Samp Serpiente Dolphin Delfin 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 Battaq Pato Battaq Pato Bheega Hua Mojado Bheega Hua Mojado Candha Hombro Candha Hombro Dant Diente Dant Diente Gutna Rodilla Gutna Rodilla Cojni Codo Cojni Codo Perquianguli Dedo del pie Perquianguli Dedo del pie Anguta Pulgar Anguta Pulgar Vapas Vapas Hathras Vapas Hathras Dolphin Dolphin Delfin Delfin Battaq Battaq Pato Bheega Hua Bheega Hua Mojado Candha Mojado Candha Candha Hombro Dant Dant Diente Gutna Gutna Rodilla Cojni Cojni Codo Perquianguli 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 Dedo del pie Anguta 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 Pulgar Vapas 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 Hathras Dolphin Delfin Dolphin Delfin Delfin Battaq Pato Battaq Pato Bheega Hua Mojado Bheega Hua Mojado Bheega Hua Candha Ombro Candha Ombro Dant Dant Diente Dant Diente Gutna Rodilla Gutna Rodilla Cojni Cojni Codo Cojni Codo Perquianguli Dedo del pie Perquianguli Dedo del pie Anguta Pulgar Anguta Pulgar Vapas Atrás Vapas Atrás Pet Estómago Pet Estómago Dent Chiquitzak Dentista Dent Chiquitzak Dentista Nurse Enfermera Nurse Enfermera Firefighter Bombero Firefighter Bombero Tal Fondo Tal Fondo Cam Trabajo Cam Trabajo Parivar Familia Parivar Familia Dada Abuelo Dada Abuelo Dada Abuelo Abuela Dadima Abuela Abuela Madre Ma Madre Pet Pet Estómago Dentista Enfermera Firefighter Bombero Fondo Trabajo Familia Dada Abuelo Dada Abuela Ma Madre Estómago Dentista 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 Nurse Enfermera Nurse Enfermera Firefighter Bombero Firefighter Bombero Bombero Tal Fondo Tal Fondo Cam Trabajo Cam Trabajo Trabajo Parivar Parivar Familia Parivar Familia Dada Abuelo Dada Abuelo Dada Abuelo Ma Ma Madre Ma Madre Pita Padre Pita Padre Chacha Tio Chacha Tio Chachi Chachi Tia Chachi Tia Beta Hijo Beta Hijo Beta Beti Hija Beti Hija Bhanji Sobrina Bhanji Sobrina Bhatija Sobrino Bhatija Sobrino Smaranpustak Cuaderno Smaranpustak Cuaderno Bag Bolso Bag Bolso Canchi Canchi Tijeras Canchi Canchi Tijeras Pita 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 Padre Chacha 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 Tio Chachi 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 Chacha 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 Batilla, sobrino, smaran postak, smaran postak, cuaderno, bag, bag, bolso, canchi, canchi, tijeras, pita, padre, pita, padre, cha-cha, tío, cha-cha, tío, cha-chi, tía, cha-chi, tía, beta, hijo, beta, hijo, beti, hija, beti, hija, bhanji, sobrina, bhanji, sobrina, batilla, sobrino, batilla, sobrino, smaran postak, cuaderno, smaran postak, cuaderno, bag, bolso, bag, bolso, canchi, tijeras, canchi, tijeras, pencil, lápiz, pencil, lápiz, rubber, borrador, rubber, borrador, shasak, regla, shasak, regla, gond, pegamento, gond, pegamento, subha ka nashta, desayuno, subha ka nashta, desayuno, subha ka nashta, desayuno, do pahar ka bhojan, almuerzo, do pahar ka bhojan, almuerzo, rat ka khana, cena, rat ka khana, cena, rasoi, rasoi, cocina, rasoi, cocina, rasoi, cocina, plate, plato, plate, plato, tonta, tenedor, tonta, tanedor, pencil, 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 lápiz, rubber, rubber, borrador, shasak, shasak, regla, gond, gond, pegamento, subha ka nashta, subha ka nashta, desayuno, do pahar ka bhojan, do pahar ka bhojan, almuerzo, rat ka khana, rat ka khana, rat ka khana, cena, rasoi, 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 cucina, plate, 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 plato, tonta, 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 tenedor, pencil, lapiz, pencil, lapiz, Rubber Borrador Rubber Borrador Shasak Regla Shasak Regla Gond Pegamento Gond Pegamento Subaca Nasta Desayuno Subaca Nasta Desayuno Do Pahar Ka Bhojan Almuerzo Do Pahar Ka Bhojan Almuerzo Rat Ka Khana Cena Rat Ka Khana Cena Rasoi Cocina Rasoi Cocina Plate 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 Tanta Tanta Tenedor Tanta Tenedor Chaku Cuchillo Chaku Cuchillo Subji Vegetal Subji Vegetal Mirch Mirch Pimienta Mirch Pimienta Suar Kamans Cerdo Suar Kamans Cerdo Sandovich Sandwich 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 Vastra 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 Ropa Topi Sombrero Topi Sombrero Jute Botas Jute Botas Skat Falda Skat Falda Jacket Jacket Chaketa Jacket Chaketa Chaku 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 Kuchillo Subji Subji Vegetal Mirch Mirch Pimienta Suar Kamans Suar Kamans Cerdo Sandovich Sandovich Sandwich Vastra Vastra Ropa Topi 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 Sombrero Jute Jute Botas Skat 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 Ми Slobod Kut Nam Go Kut 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 Slia Karuna Kut Pimienta, mirch, pimienta, suarcamans, cerdo, suarcamans, cerdo. Sandovich, sándwich, sándwich, sándwich. Vastra, ropa, topi, sombrero, jute, botas, stud. Falda, skirt, falda. Jacket, chaqueta, jacket, chaqueta. Camille, camisa, camille, camisa. Pant, pantalones, pant, pantalones. Mahanga, costoso. Mahanga, costoso. Fútbol, fútbol, fútbol. Fútbol. Cycle, bicicleta. Cycle, bicicleta. Tennis, 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 tennis. Volleyball, volleyball. Volleyball, volleyball. Badminton, badminton. Badminton, badminton. Badminton. Baseball, baseball. Baseball, baseball. Baseball. Bindu, punto. Bindu, punto. Camille, camille. Bindu, camisa. Pant, pant. Pantalones. Mahanga, mahanga. Costoso. Fútbol. 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 Cycle. Cycle. Bicicleta. Tennis. 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 Volleyball. Volleyball. Valleable. Badminton. 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 Baseball. 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 Bindu. Bindu. punto camille camisa camille camisa pant pantalones pant pantalones mahanga costoso mahanga costoso fútbol 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 cycle bicicleta cycle bicicleta tenis 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 volleyball 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 badminton 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 Bindú. Punto. Puchna. Pedir. Pujna. Pedir. Parna. Ler. Parna. Ler. Prayatna. Tratar. Prayatna. Tratar. Rasoía. Cocinar. Rasoía. Cocinar. Samajna. Entender. Samajna. Entender. Lijo. Escribir. Lijo. Escribir. Soch. Pensar. Soch. Pensar. Bole. Hablar. Bole. Hablar. Angúthi. Anillo. Angúthi. Anillo. Bharna. Llenar. Bharna. Llenar. Puchna. Puchna. Pedir. Parna. Parna. Ler. Prayatna. Prayatna. Tratar. Rasoía. Rasoía. Cocinar. Samajna. Samajna. Entender. Lijo. Lijo. Escribir. Soch. Soch. Pensar. Pensar. Bole. Bholer. Hablar. Angúthi. Angúthi. Anillo. Bharna. 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 B Cocinar, rasoía. Cocinar. Samajna, entender. Samajna, entender. Lijo, escribir. Lijo, escribir. Soch, pensar. Soch, pensar. Bole, hablar. Bole, hablar. Angúthi, anillo. Angúthi, anillo. Bharna, llenar. Bharna, llenar. Prashansa, alabanza. Prashansa, alabanza. Ane, llegar. Ane, llegar. Parivertan, cambio. Parivertan, cambio. Pé, beber. Pé, beber. Sikhana, enseñar. Sikhana, enseñar. Gintihi, contar. Gintihi, contar. Necesitar. Garurrat, necesitar. Garurrat, necesitar. Dena, dar. 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 Uttar. Responder. Responder. Uttar. Responder. Sikhna. Aprender. Sikhna. Aprender. Prashansa. Prashansa. Alabanza. Alabanza. Ane, ane. Llegar. Parivertan. Parivertan. Cambio. Pé. Pé. Beber. Sikhana. Sikhana. Enseñar. Gintihi. Gintihi. Contar. Garurrat. Garurrat. Necesitar. Dena. Dena. Dar. Uttar. Uttar. Responder. Sikhna. Sikhna. Aprender. Prashansa. Alabanza. Prashansa. Alabanza. Ane. Llegar. Ane. Llegar. Parivertan. 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 Cambio. Pé. Beber. Pé. Beber. Sikhana. Enseñar. Enseñar. Sikhana. Enseñar. Enseñar. Gintihi. Contar. Gintihi. Contar. Garurrat. Necesitar. Garurrat. Necesitar. Dena. Dar. Dena. Dar. Uttar. Responder. Uttar. Responder. Sikhna. Aprender. Sikhna. Aprender. Samapt. Terminar. Samapt. Terminar. Khanna khallu. Comer. Khanna khallu. Comer. Aram. Descanso. Aram. Descanso. Batchit. Hablar. Batchit. Hablar. Vetan. Paga. Vetan. Paga. Adhyayan. Estudiar. Adhyayan. Estudiar. Upyog. Utilizar. 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 Kaatna. Picar. Kaatna. Picar. Prapt. Obtener. Prapt. Obtener. Khhoj. Encontrar. Khhoj. Encontrar. Semapt. 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 Terminar. Khanna khallu. Khanna khallu. Comer. Aram. 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 Descanso. Batchit. Batchit. Hablar. Vetan. Vetan. Paga. Adhyayan. Adhyayan. Estudiar. Upyug. Upyug. Utilizar. Kaatna. Kaatna. Picar. Prapt. Prapt. Obtener. Khhoj. Khhoj. Encontrar. Samapt. Terminar. Samapt. Terminar. Khanna khallu. Comer. Khanna khallu. Comer. Aram. Descanso. Aram. Descanso. Batchit. Hablar. Batchit. Hablar. Vetan. Paga. Vetan. Paga. Adhyayan. Estudiar. Adhyayan. Estudiar. Upyug. Utilizar. Upyug. Utilizar. Kaatna. Picar. Kaatna. Picar. Prapt. Prapt. Obtener. Prapt. Obtener. Khoj. Encontrar. Khoj. Encontrar. Switch. Cambiar. Switch. Cambiar. Barne. Barne. Crecer. Barne. Crecer. Lena. Tomar. Lena. Tomar. Aşa. Esperanza. Aşa. Esperanza. Muskurao. Sonreir. Muskurao. Sonreir. Mord. Khiro. Mord. Khiro. Dhaqqa diin. Hempukhar. Dhaqqa diin. Hempukhar. Kaapalan karin. Shagir. Kaapalan karin. Seguir. Chintar. Preocupación. Chintar. Preocupación. Need. Dormir. Need. Dormir. Switch. Switch. Cambiar. Barne. 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 Crecer. Lena. Lena. Tomar. Aşa. Aşa. Esperanza. Muskurao. Muskurao. Sonreir. Sonreir. Mord. Mord. Chiro. Dhaqqa diin. Dhaqqa diin. Hempukhar. Kaapalan karin. Kaapalan karin. Seguir. Seguir. Chintar. 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 Preocupación. Need. Need. Dormir. Switch. Cambiar. Switch. Cambiar. Barne. 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 Crecer. Crecer. Lena. Tomar. Lena. Tomar. Aşa. Esperanza. Aşa. Esperanza. Muskurao. Muskurao. Sonreir. Muskurao. Sonreir. Mur. Giro. Mur. Giro. Dhaqqa diin. Empujar. Dhaqqa diin. Empujar. Kaapalan karin. Seguir. Seguir. Kaapalan karin. Seguir. Chintar. Preocupación. Chintar. Preocupación. Need. Dormir. Nind. Dormir. Nafrat. Odio. Nafrat. Odio. Bahana. Excusa. Bahana. Excusa. Kebab. Sueño. Kebab. Sueño. Bechna. Vender. Bechna. Vender. Udhar. Pedir prestado. Udhar. Pedir prestado. Chillana. Gritar. Chillana. Gritar. Mohabbat. Amor. Mohabbat. Amor. Kanan. Kanan. Disfrutar. Disfrutar. Kanan. Disfrutar. Khi chen. Halar. Khi chen. Halar. Chalana. Conducir. Chalana. Conducir. Nafrat. Nafrat. Odio. Bahana. Bahana. Excusa. Kebab. Kebab. Sueño. Bechna. 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 Vender. Udhar. Udhar. Pedir prestado. Chillana. Chillana. Gritar. Mohabbat. 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 Amor. Kananand leen. Kananand leen. Disfrutar. Khi chen. Khi chen. Halar. Chalana. Chalana. Conducir. Nafrat. Odio. Nafrat. Odio. Bahana. Excusa. Bahana. Excusa. Kebab. Sueño. Kebab. Sueño. Bechna. 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 Vender. Udhar. Pedir prestado. Udhar. Pedir prestado. Chillana. Gritar. Chillana. Gritar. Gritar. Mohabbat. Amor. Amor. Mohabbat. Amor. Amor. Chalana. Conducir. Hatia. Matar. Hatia. Matar. Brush. Cepillo. Brush. Cepillo. Kumari. Perder. Kumari. Perder. Tutna. Descanso. Descanso. Tutna. Descanso. Amantran. Invitación. Amantran. Invitación. Chunna. Recoger. Chunna. Recoger. Check. Comprobar. Check. Comprobar. Lejana. Llevar. Lejana. Llevar. Uteirnkarna. Pasar. Uteirnkarna. Pasar. Tuphani. Ventoso. Tuphani. Ventoso. Tuphani. Hatia. Hatia. Matar. Brush. Brush. Cepillo. Kumari. Kumari. Perder. Tutna. Tutna. Descanso. Amantran. Amantran. Invitación. Chunna. Chunna. Recoger. Check. Check. Comprobar. Lejana. Llejana. Jevar. Uteirnkarna. Uteirnkarna. Pasar. Tuphani. Tuphani. Ventoso. Hatia. Matar. Jatia. Matar. Matar. Cepillo. Brush. Cepillo. Kumari. Perder. Kumari. Perder. Tutna. 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 Descanso. Descanso. Amantran. Invitación. Amantran. Invitación. Chunna. Recoger. Chunna. Recoger. Recoger. Check. Check. Comprobar. Check. Comprobar. 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 Lerjana. Llejar. 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 Uteirnkarna. Pasar Utirncarna Pasar Tuphani Ventoso Mail Correo Correo Feo Corrup Feo Hasna Risa Hasna Risa Pradarshan Espectáculo Pradarshan Espectáculo Phunkmara Soplo Phunkmara Soplo Yatra Visitar Yatra Visitar Dal Poner Dal Poner Bhejna Hembiyar Bhejna Hembiyar Eagle Agila Eagle Agila Kharta Agrio Agrio Mail Esel unlike Mail Espectáculo. Pumpmara. Soplo. Yatra. Visitar. Dal. Poner. Bhejna. Bhejna. Hembiar. Eagle. Eagle. Aguila. Khatta. Khatta. Agrio. Mail. Correo. Mail. Correo. Corruo. Corrup. Feo. Corrup. Feo. Hasna. Risa. Hasna. Risa. Pradarshan. Espectáculo. Pradarshan. Espectáculo. Yatra. Soplo. Soplo. Yatra. Visitar. Yatra. Visitar. Dal. Poner. Dal. Poner. Bhejna, hembiar Eagle, aguila Khatta, agrio Mota, grueso Bharme, a través de Bharme, a través de Bímar, enfermo Bímar, enfermo Piaza, sediento Piaza, sediento Dunú, ambos Dunú, ambos Pichera, hacia atrás Pichera, hacia atrás Camsor, débiles Camsor, débiles Shigr, rápido Shigr, rápido Nay, barbero Nay, barbero Charo, or Alrededor Charo, or Alrededor Mota Mota Grueso Bharme Bharme A través de Bímar 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 Enfermo Piaza 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 Bímar Bímar Enfermo Piaza Piaza Sediento Hacia atrás. Kamsor. Kamsor. Débiles. Shigr. Shigr. Rápido. Nay. Nay. Barbero. Charo-or. Charo-or. Alrededor. Muta. Grueso. Muta. Grueso. Barme. A través de. Barme. A través de. Bimar. Enfermo. Bimar. Enfermo. Piaza. Sediento. Piaza. Sediento. Dunú. Ambos. Dunú. Ambos. Pichera. Pichera. Hacia atrás. Pichera. Hacia atrás. Kamsor. Débiles. Kamsor. Débiles. Shigr. Shigr. Rápido. Shigr. Rápido. Nay. Barbero. Nay. Barbero. Charo-or. Charo-or. Alrededor. Charo-or. Alrededor. Balwan. Fuerte. Balwan. Fuerte. Piché. Detrás. Piché. Detrás. Sahí. Correcto. Sahí. Correcto. Patla. Delgado. Patla. Delgado. Bhukepet. Ambriento. Bhukepet. Ambriento. Sasta. Barato. Sasta. Barato. Duan. Fumar. Duan. Fumar. Kéval. Solo. Kéval. Solo. Ched. Agujero. Ched. Agujero. Tala. Bloquear. Tala. Bloquear. Balwan. 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 Fuerte. Piché. 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 Detrás. Sahí. Sahí. Correcto. Patla. 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 Cable. Solo. Shade. Shade. Agujero. Tala. Tala. Bloquear. Balobán. Fuerte. Balobán. Fuerte. Piché. Detrás. Piché. Detrás. Sahí. Correcto. Sahí. Correcto. Patla. Delgado. Patla. Delgado. Ambriento. Hambriento. Ambriento. Ambriento. Sasta. Barato. Sasta. Barato. Duan. Fumar. Duan. Fumar Keval Solo Keval Solo Ched Agujero Ched Agujero Tala Bloquear Tala Bloquear Mahan Genial Mahan Genial Satme Juntos Satme Juntos Upanyas Novela Upanyas Novela Sepehle Antes de Sepehle Antes de Anupasthet Ausente Anupasthet Ausente Gol Redondo Gol Redondo Vijay Victoria Vijay Victoria Bhajjah Bhajjah Fortuna Bhajjah Fortuna Kadam Paso Kadam Paso Kadam Paso vecindos Skur Puntuación Scur Bhajjah Bhajjah Genial Sathme 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 Bhajjah Juntos Upanyas 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 Bhajjah Novela Antes de Ausente Gol Redondo Vijay Victoria Bhaagya Fortuna Kadam Paso Score Score Puntuación Mahan Genial Mahan Genial Saatme Juntos Saatme Juntos Upanyas Novela Upanyas Novela Se Pahle Antes de Se Pahle Antes de Anupasthit Ausente Anupasthit Ausente Gol Goal Redondo Goal Redondo �ers Vijay, Victoria Bhaagya, Fortuna Kadam, Paso Score, Puntuación Yugal, Pareja Man of, Humano Officer, Oficial Titli, Mariposa Minar, Torre Shadikar, Kasar Virudh, Encontra Pul, Puente Pria, Querido Zinda, Viva Zinda, Viva Yugal, Yugal Pareja Man of, Man of Humano Officer, Officer Oficial Titli, Titli Mariposa Mariposa Minar 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 Torre Shadikar 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 Kasar Virudh Virudh Encontra Pul Pul Puente Puente Pria 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 Querido Zinda 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 Viva Yugal Pareja Yugal Pareja Man of Man of Humano Man of Humano Man of Officer Oficial Officer Oficial 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 Titli Mariposa Titli Mariposa Titli Minar. Torre. Minar. Torre. Shadikar. Cazar. Shadikar. Cazar. Virudh. Encontra. Virudh. Encontra. Pul. Puente. Pul. Puente. Prío. Querido. Prío. Querido. Zinda. Viva. Zinda. Viva. Vishal. Grande. Vishal. Grande. Jungli. Salvaje. Jungli. Salvaje. Matar. Guisante. Matar. Guisante. Gupt. Secreto. Gupt. Secreto. Spasht. Claro. Spasht. Claro. Shikar. Kafar. Shikar. Kafar. Jut. Jut. Mentira. Jut. Jut. Mentira. Gaurav. Orgullo. Gaurav. Orgullo. Bam. Bomba. Bam. Bomba. Harsh. 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 Alegría. Harsh. Alegría. Harsh. Alegría. Vishal. 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 Grande. Jungli. 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 Salvaje. Matar. 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 Guisante. Gupt. 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 Secreto. Spasht. 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 Claro. Shikar. 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 Cazar. Jut. 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 Mentira. Gaurav. Gaurav. Orgullo. Bom. Bom. Bomba. Harsh. 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 Alegría. Alegría. Vishal. Vishal. Grande. Vishal. Grande. Vishal. Grande. Jungli. Salvaje. Jungli. Salvaje. Jungli. Salvaje. Matar. Guisante. Matar. Guisante. Gupt. Secreta. Gupt. Secreto. Gupt. Secreto. Gupt. Secreto. Spasht. Claro. Spasht. Claro. Spasht. Claro. Shikar. Kathar. Shikar. Kathar. Jut. Mentira. Jut. Mentira. Gaurav. Orgullo. Gaurav. Orgullo. Bum. Bomba. Bum. Bomba. Harsh. Alegría. Harsh. Alegría. Malik. Jefe. Malik. Jefe. Sandesh. Mensaje. Sandesh. Mensaje. Maru. Golpear. Maru. Golpear. Rat. Sangre. Rat. Sangre. Sika. Acuñar. Sika. Acuñar. Gym. Gimnasio. Gym. Gimnasio. Chal. Ladrar. Chal. Ladrar. Jelva. Prisión. Jelva. Prisión. Munch. Escenario. Munch. Escenario. Vote. Votar. Vote. 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 Votear. Malik. 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 Jefe. Sandesh. 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 Mensaje. Maru. 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 Golpear. Rat. 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 Golpear. Rat. Rat. Sangre. Sika. 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 Acuñar. Gym. 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 Gimnasio. Chal. 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 Ladrar. Jelva. 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 Prisión. Munch. 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 Escenario. Vot. 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 Votar. Malik. Jefe. Malik. Jefe. Sendeh. Munch. hierarch. Mensaje. Sendeh. Mensaje. Munch. Maru. Golpear. La munch. Maru. Golpear. bijna. Rat. Sangre. Rat. Sangre. Sika. Acuñar, Sika, Acuñar Gym, Gimnasio, Gym, Gimnasio Chal, Ladrar, Chal, Ladrar Jail, Prisión, Jail, Prisión Munch, Escenario, Munch, Escenario Vote, Votar, Vote, Votar Tat, Costa, Tat, Costa Mánspeşi, Musculo Mánspeşi, Musculo Anusuchi, Programmar Anusuchi, Programmar Taza, Fresco, Taza, Fresco Nike, Héroe, Nike Héroe, Rakshak, Guardia Rakshak, Guardia Yad, Memoria Yad, Memoria Ghaati, Valle Ghaati, Valle Chavi, Himahen Chavi, Himahen Dhar, Temor Temor Dhar, Temor Tat, Tat Costa Mánspeşi Mánspeşi Musculo Anusuchi Anusuchi Mánspeşi Programmar Taza, Taza Taza Fresco Nike, Nike Héroe Rakshak, Rakshak Guardia Yad Yad Memoria Ghaati 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 Baje Chavi Chavi Himahen Dhar Dhar Temor 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 Tat Tata Kosta Tata Kosta Mánspeşi Musculo Mánspeşi Musculo Anusuchi Programmar Programmar Anusuchi Programmar Taza Taza Fresco Taza Fresco Nike Hero 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 Rakhshak Guardia Rakhshak Guardia Yad Yad Memoria Memoria Yad Memoria Ghaati Valle Ghaati Valle Chavi Chavi Imagen Chavi Imagen Imagen Dhar Temor Dhar Temor Temor Van Bosque Van Bosque Pariksha Examen Pariksha Pariksha Examen Factory Fábrica 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 Mahila Hembra Mahila Hembra Ikattha Recoher Ikattha Recoher Pagal Loko Pagal Loko Patang Cometa Patang Cometa Hedi Hueso Hedi Hueso Hueso Efectivo Efectivo Cash Efectivo Catora Cuenco Catora Cuenco Van Van Bosque Pariksha 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 Examen Factory 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 Fábrica Mahila 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 Hembra Ikattha 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 Recoher Pagal Pagal Loko Patang 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 Cometa Hedi 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 Hueso Cash Cash Efectivo Catora 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 Cuenco Cuenco Van Bosque Van Bosque Van Bosque Pariksha Eksamen Pariksha Eksamen Eksamen Factory Fábrica Factory Fábrica Mahila Mahila Hembra Mahila Hembra Ikattha Recoher Ikattha Recoher Ikattha Recoher Pagal Loko Pagal Loko Patang loko Fleta Hedda Koma G employment Chairman Ad Koma 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 Cuenco Tvacha Piel Tvacha Piel Cachua Tortuga Cachua Tortuga Bahadur Valiente Bahadur Valiente Orar Prathnakarna Horar Hawaii Jahaj Haironabe Hawaii Jahaj Haironabe Ilaj Kura Ilaj Kura Shark Tiburon Shark Tiburon Chandi Plata Chandi Plata Bahasha Idioma Bahasha Idioma Galti Error Tvacha 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 Piel Cachua 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 Tortuga Bahadur Bahadur Valiente Pud Prathina 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 Vracha Prathina Plata Prathina Hori Ones Iláj Curra Shark Tiburon Chándi Plata Bhasá Idioma Galti Error Twacha Piel Kachua Tortuga Bahadur Valiente Bahadur Valiente Prarthnakarna Horar Hawaii Jahaaj Hairanabe Hawaii Jahaaj Hairanabe Hairanabe Iláj Curra Iláj Curra Shark Tiburon Shark Tiburon Chándi Plata Chándi Plata Bahasa Bahasa Idioma Bahasa Idioma Galti Error Galti Error Error